¿Qué fue lo que te llevó a hablar? Tres preguntitas. Estaba imputada, tenía que declarar. Simplemente, sin que te canses y tranquila, entendemos las cinco horas de declaración. Primero, ¿qué te gustaría decir a vos? Digo, ¿cómo fue estar ahí, poder contarle al juez? No, me dejó más tranquila, sobre todo por las víctimas. Por la esposa, por Cristian, y por todos estos tres años que fueron duros, muy largos. ¿Cómo llegaste a Aníbal? ¿Cómo lo conociste? Sí, lo conocí ese día. No sabía quién era. Me citaron para controlar un postoperatorio y bueno, ahí lo conocí. Y fue la última vez que lo vi. Terminá, terminá. No, no, la única vez que lo vi fue ese día. Vos estuviste esa última noche, digamos, con Cristian y demás. ¿Qué nos podés decir de lo que viviste vos como profesional dentro de todo ese contexto? No, a Cristian yo le cuidé el postoperatorio. Era un paciente que le habían hecho múltiples cirugías en una clínica que no estaba habilitada para eso. Y bueno, pasó una noche estable. El inconveniente más grande es que a ella no le dijeron qué tipo de operación le iban a hacer a Cristian. Solamente le habrá una dermolipectomía que es una cirugía menor en condiciones mínimas. Esa es la referencia que le hicieron. En el momento en que se encuentra con una persona con muchísima cantidad de grasa líquida injertada en el cuerpo y el cuadro que termina provocando el deceso. Entonces, en el momento en que hoy se enfrenta con su causa, con su imputación y le toca contarle al juez, lo primero que le dice a mí cuando me convocaron y al momento de evaluarlo a Cristian, no me decían qué tipo de operaciones le habían hecho porque estaban las historias clínicas completamente vacías. A ver, ¿y ahí cómo fue? ¿Estaba estable, decías, esa noche? Estuvo estable, pero después sufrí una descompensación brusca el día jueves aproximadamente a las 9 de la mañana. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del procedimiento? Después tuve acceso a la causa recién ahora y a todos los procedimientos quirúrgicos que le hizo. Demasiado procedimientos quirúrgicos en el cuerpo, le hipospiró el abdomen, los flancos, el dorso, le injertó grasa en los glúteos, en los brazos, en los hombros. Eso te... vos sos médica, ¿no? Soy cirujana plástica. Eso te empezó a llamar... Médica es cirujana, anatomopatóloga, es la persona más especializada que estuvo cerca o en contacto con algún equipo de los de Lotoqui que no tenían ninguna clase de especialidad la gran mayoría o eran muy improvisados, o era gente latinoamericana, sin experiencia, forense. Pero lo que Silvia vino a contar es cuál es la fórmula homicida, que era lo que contenían esas jeringas que terminan provocando estas embolias grasas y sucesos de distintos tipos de patologías que hoy la gente está sufriendo tanto. Por todo eso y por todas esas víctimas y por toda la gente que está luchando, hoy Silvia no solamente vino a enfrentar a la justicia, como imputada vino a contar cuál es el mal que hizo Lotoqui a Cristian Zárate y al resto de la gente por modus operandi, sino fundamentalmente viene a dar una respuesta a las personas que todavía tienen esperanza de saber qué es lo que hizo Lotoqui. Hace menos de un año fallecía Silvina Luna a causa de una insuficiencia renal causada por el metacrilato. ¿Vos estuviste presente en esa cirugía? No, no, no. A Silvina Luna la cuidé en un postoperatorio de otro cirujano, pero nunca... Yo a Lotoqui lo conocí nada más que ese día. Yo te quería preguntar, esa noche vos decías, recién relatabas todo lo que se hizo y vos como médica cirujana te empezó a llamar la atención. ¿Cómo fue todo el desenlace de esa noche? No, Cristian pasó una noche con dolor y molestias. Imagínate que tenía mucho relleno en los glúteos, mucha grasa, estaba sentado. Yo ignoraba ese procedimiento. ¿No ignoraba ese procedimiento? Sí. A mí me dijeron que le habían hecho una dermolipectomía nada más, con una lipoaspiración mínima, pero bueno, se notaba que estaba molesto. Después con el manejo del dolor y estable movidinámicamente estuvo. Pero después sufro una descompensación brusca a las nueve de la mañana del día jueves. Sí. Producto, sí, de la cirugía. Y ahí se acerca a Lotoki, ¿no? ¿Lo llaman por teléfono? Lotoki no lo va a ver. Sube a quirófano y bueno, después lo que pasó no sé. Lotoki lo abandonó recurrentemente. O sea, Lotoki... En ese momento que sucede eso, se decía que lo llaman a Lotoki, que lo llaman y decían, mirá que está mal, está mal, creo que lo llamaban. No respondía. Había ido. Vos ya te habías ido ahí. Ahí quedó cargo de otro. ¿Y con quién quedó Cristian ahí? Ahí quedó con las enfermeras que empezaron a llamar y después bajó otra médica. ¿Cómo? Bajó otra médica del equipo de Lotoki. Sí. Y intentaron compensarlo, lo intubaron, lo reanimaron, pero bueno. Bajó otra médica del equipo de Lotoki. Sí. Y intentaron compensarlo, lo intubaron, lo reanimaron, pero bueno. Estuvo... ¿Te dijeron a vos, retirate tranquila? Yo le hice el pase a Lotoki. Hiciste el pase a Lotoki. Hiciste el pase médico, el cirujano tiene la obligación de ir a ver a un paciente que está reoperado. Silvia, te consulto, ¿es cierto que no lo bajaron en una camilla? No te entiendo. ¿Es verdad que no lo bajaron en camilla? No, siempre bajó en camilla. Siempre. Acá lo más importante que tienen que saber que en el momento en que llega el SAME, en la tercera ambulancia, porque las dos primeras no tenían servicio de terapia intensiva y el cuadro que tenía Cristian Zárate requería ese tipo de especificaciones técnicas en la ambulancia. O sea, se dan cuenta los ambulancistas que el sistema de intubación, que teóricamente estaba respondiendo para salvarle la vida, no estaba conectado. Es decir, la cantidad de cosas que hemos advertido de este equipo de asesinos, porque no se puede llamar al equipo de LOTOC y equipo de médicos, porque lo que han hecho con los pacientes, desde lo que contó Silvia hoy, hasta lo que sabemos nosotros, es decirle, de inyectar grasa a unos niveles de presión atmosférica completamente prohibido, de inyectarlos en planos intramusculares absolutamente prohibidos por todas las recomendaciones en materia de cirugía plástica, han sido, son y van a ser las principales causales de toxicidad en el cuerpo de la gente. Por eso hablamos siempre de envenenamiento. No se puede inyectar nada en un músculo, ni metacrilato, ni nada. El músculo está muy irrigado. ¿Vos lo planteaste alguna vez? Cuando empezaste a ver irregularidades esa noche. O sea, vos te contrata María José, te llama ella para... No, a mí me contrata la dueña de la clínica, Andrea Conde. No cumplía María José Favarone. ¿Era más que una simple secretaria, como ella dice? No, no la conocía. ¿No la conocía? No.